En este ministerio, en un momento pensábamos que no íbamos a llegar hasta acá, pero Dios estaba ahí con sus manos. Amén. Yo no sé lo que esto está pasando. Yo no sé si hay un momento en tu vida que tú sientes descaer y tú sientes que no puedes más. Yo tengo para decirte que no te detengas. Que siga avanzando, porque ya estás llegando a tu meta final. Y quiero decirte que hay alguien que no va a querer que tú llegues a tu destino profético. Yo siento algo grande aquí. Yo siento algo grande en esta casa. Estoy mirando hombres y mujeres que ya se le está llegando su tiempo. Te quiero darlo a conocerle. Dele ese aplauso fuerte a Dios en esta noche. Usted está tranquilo, pero yo no estoy tranquilo. Porque si yo me hubiese quedado tranquilo, estuviera sepultado. Si yo me hubiese quedado tranquilo, estuviera muerto. Y tal vez usted dice, ¿cómo varón si iba a estar muerto? Porque el plan del diablo es sepultar a la iglesia. Es sepultar a los ministerios y a los hombres de Dios. Suéltale ese aplauso fuerte. Adiós en esta casa. Inmediatamente usted le dijo, le dijo, Cristo, heme aquí. Satanás dijo, vengo contra ti ahora. Inmediatamente usted agarró una Biblia. Satanás dijo, vengo contra ti. Hay gente que está tranquilo, pero no sabe lo que el diablo está planeando con ellos. Ay, desenvaina tu espada y dile, diablo, vengo contra ti ahora. Porque el poder de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para que lleve este vaquerio. Suéltale ese aplauso fuerte a Dios. Siento deseo de bailar con mi amado aquí en esta casa. Yo no sé cuánto bailan con Dios, pero yo siento deseo de bailar con Dios. Y él no baila con su enemigo. Para Dios bailar contigo. Usted tiene que ser amigo de Dios. Ay. Efesios. Capítulo 6. Siento a papá. Pianita, prepárate. Ándate al pianita. Saca para acá. ¿Cuántos saben que a mí me... Varón, no me lo hagas, por favor. No me lo hagas. Ya tú sabes lo que te dije. Dame algo y tomar porque si no me voy fónico hoy. Me voy a ir fónico. Dame algo y tomar. Sentí el ki de una vez que bajó. Sentí el ki. Nos vamos a aprender en esta noche. No se me vaya de ahí que solamente con 20 minutos lo hacemos. ¿Cuántos lo creen? Con 20 minutos lo hacemos. Búsquese en el libro de Efesios. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 12. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que amen tan chiquito para un Dios tan poderoso. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no contra principados. Contra potetades. Contra los gobernadores de las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales. De maldad en la región celeste. Por tanto. Toma toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir. En el día malo. Y habiendo acabado todo. Estar firme. Dele ese aplauso a Dios. Dese lo más fuerte. Dese lo más fuerte. Yo quiero que por favor. El partón joven. Venga acá. Quédese de pie. Quédese de pie. Casi nos vamos. No se desespere. Lo que usted va a recibir por usted. Dios se lo va a dar aquí. Y yo quiero que en un minuto. Usted levante un clamor poderoso aquí. Santo es el Señor. Pero yo quiero todo el mundo de pie. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Levante sus manos. Y vamos a seguir bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Santo es el Señor. El Padre en el nombre de Jesús. Dios eterno. Dios amado. Dios del tercer cielo. Dios Dios mío. En esta hora. Dios mío. Estamos adorando. Estamos clamando tu nombre. Dios mío. Esperando que tú te sigas moviendo. De una manera especial. Para la gloria y la honra de tu nombre. Que en esta noche. Que en esta noche. Tus poderes. Tu gloria. Tu misericordia. Se sigan moviendo. En el nombre poderoso de Jesús. Y mientras se predica tu palabra. Todas gobernadoras. Todos principados. Quedan sujetos. Bajo la autoridad. Bajo el poder. Ay, ya, 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 ya. Ah, ya, ya. Gloria sea el nombre del Señor. Quedan sujetos. Bajo los pies. De Jesucristo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Pero déselo con vida. Vida, 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 vida. A su nombre. Díganle al que está a su lado. Yo no tengo lucha contra ti. Mi lucha es contra Satanás. Que el Señor lo reprende en esta noche. Sientes hermano. Damele pianista ahí. Vamos a ver si podemos hacer. Déjame con la palma. Oh, ay, 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 ay. ¡Wah! ¡Wah! ¡Eh, chale! ¡Wah! ¡Ahí vamos, mi gente, el corillo! ¡Wah! Dios va a ser el nombre de quien quiero referirme y ante ustedes y así decirle, el mundo ante él no hay otro Dios. Con su poder y el mundo está hecho, ya que no los creen necios, yo sé que les han criado. Liberto al pueblo cuando se encontraba y clavo alimentando al hambriento, desierto le mostró. Que iba con ellos y es que el pueblo no le viera, cuando algo necesitaba, todo se lo provee y lo. ¡Wah! Y arriba yo va de los ejércitos que ahora hay escuchado, de su pueblo el clamor. ¡Wah! Pues muchos dicen que no lo vemos, pero yo le compruebo que está en mi corazón. ¡Wah! 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 Salvador Cambia la vida Y transforma corazones Porque el que antes odiaba Ahora solo fluye A veces en la sobra Ver diablo venido Libertar a todo aquel Que la vida le marcó Póngase de pie, iglesia Póngase de pie, iglesia Póngase de pie Póngase de pie, usted vino a la barra de Dios Póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie Ay, ay, ay Sé que me están acusando Delante del sello bremo Que yo siempre fui un borracho Un rapero y mujeriego Reconozco que lo era Pero Cristo me ha cambiado Si tiene algo conmigo Arréglate con mi abogado Vamos, hermano Vamos a enterrar al diablo De hoy con alegría Desde hoy no gozaremos Y vamos, hermano Y vamos a enterrar al diablo De hoy con alegría Sé que me están acusando Delante del ser supremo Que yo siempre fui un borracho Un rapero y mujeriego Conozco que lo era Pero Cristo me ha cambiado Si tiene algo conmigo Arréglate con mi abogado Dele ese aplauso fuerte A la señora Hace lo más fuerte para Dios Alabe a 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 Dios Vamos Hermano Esto está bueno Esto está sabroso Yo siento el power de Dios Siento que estoy conectado Con el de arriba Siento que el Padre Descendió en este momento Y entró dentro de mí Ahora si el Padre Entró en ti Usted va a caminar A otra dimensión Usted va a caminar A otra dimensión Quiero decirle Que usted no va a caminar Como usted estaba caminando antes Si Dios hoy Entró en su vida Usted no se va a regresar A su casa Como usted vino Porque Dios Entró en esta noche Para hacer cosas grandes En tu vida Suéltale el aplauso Suéltale a Dios Y diga Yo siento Mi Padre Que hoy Está en mí Entonces si Dios Entró en tu vida En este momento Ya cuando usted Regrese a su casa Y si cuando usted vino Usted dijo No Porque yo no me puedo sentar Al lado de donde está Ramón Entonces el Padre Te va a decir Tú no te vas a sentar A donde está Ramón Ahora tú te lo vas a sentar En la pierna Porque es tu hermano Porque la lucha tuya No es contra el que está a tu lado La lucha tuya Es contra los demonios Es contra el diablo Y todas las huetes Satánicas Suéltale ese aplauso Fuéltale al Padre En esta noche Y alabia a Dios Usted no me está entendiendo Usted como que No me está comprendiendo Inmediatamente Tú viniste a los pies del Señor Satanás se va a levantar Contra ti Él no se va a quedar Tranquilo Él va a buscar Toda la estrategia Para sacarte Del camino De la bendición Y usted diría Pero por qué Que yo siento Tantos ataques Y por qué Que yo siento Que fulano No me ama Y por qué Que yo siento Que a mí No me tienen pendiente En la congregación Donde yo estoy Vengo a decirle En esta noche Que eso No es normal Lo que tú estás Imaginando Porque hay un diablo Que anda detrás De todo esto Haciendo que te imagines Cosas que no son A su nombre Gloria Y cuando tú llegas A la congregación Porque Carmen No te saludó Usted dice Bueno Y será que Carmen Ahora Está contra mí No es Carmen Lo que pasa Que hay un demonio Hay un diablo Que vino a atraer En mitad Entre la iglesia Y el mismo Dios Que reina Por los siglos De los siglos Pero usted y yo Tenemos que conocer La altimaña Del diablo Y inmediatamente Estas imaginaciones Y estos pensamientos Negativos Vienen a mi vida Sacúdete Repréndelo Y dile Wow ¿Qué está pasando? Esto no es de Dios Porque mi hermano No está contra mí El que está contra mí Se llama Satanás Suéltale el aplauso Fuerte a Dios Y hay gente Que tú lo ves Que cuando llega Dice No muchachos Tranquilo Que yo no voy a ir Ese culto ¿Por qué? Porque fulanita No se lleva bien Contra mí Tranquilo Que no es fulanita Lo que pasa Que hay alguien Que está detrás De todo esto La Biblia dice Que no tenemos lucha Contra carne Ni contra sangre Sino contra principados Contra potestades Así que cuando tú Te levantas por la mañana Si tú estabas Sintiendo cosas raras De Carmen De Antonio De Pedro De Luca Usted no va a poder tener A tanta gente En el corazón Porque si usted tiene Toda esa gente En el corazón Entonces No va a haber lugar Para el Espíritu Santo De Dios Y por eso es que tú Ves que hay gente Que antes evangelizaban Antes predicaban Antes cantaban lindo Antes oraban Antes barrían la iglesia Pero llevan tantas Cargas dentro de sí Que ahora no tienen tiempo Para esto A su nombre gloria Hay que sacudirse Hay que romper Toda esa maldición Del diablo Sacarla hacia adentro Para que pueda ver Las glorias de Dios Suéltale ese aplauso Fuerte a Dios Que esta noche Siente el poder de Dios Caminando sobre Tu vida ¿Acaso usted cree Que esto es un juego? Esto no es un juego Satanás no está relajando Él va a buscar Tus puntos débiles Para entrar Y sembrar Esa semilla Esa semilla Que va a ir creciendo Y creciendo Y creciendo Dentro de ti De repente Tú sientes Que ya tú no puedes orar De repente Tú sientes Que ya tú no puedes Sacar un día Para ayunar De repente Tú sientes Tu vida pesada Hay congoja En tu vida Lo que pasa Es que hay algo Que se ha formado Ha quedado en tu vientre Y ya está Quilminiendo Ya está creciendo Está navajeado Está atrapado Por la serpiente Por eso es que la Biblia La palabra de Dios Dice que usemos Todas las armaduras Del Padre Para poder Romper Los ataques De Satanás Suéltale ese aplauso Fuerte A Dios ¿Acaso usted cree Que esto es un invento? ¿Acaso usted cree Que con quien usted Está enfrentando Aleluya Es cualquier cosa? No ¿Sabe por qué le llamamos Cualquiera cosa? Porque tenemos El poder de Dios Pero cuando usted Está separado Del poder De la gloria De la unción De Dios Usted está Lito Usted es un candidato Para ser Fracasado Y perdido Porque cuando usted No tiene La guianza Del eterno Del Padre Que está en los cielos La protección Como dice el Salmo 91 Que el que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra De quien De De quien Del Unipotente Cuando usted camina Cuando usted Conoce a Dios Cuando usted vive Una vida conectada Con el Padre Cuando usted entiende Para que fue llamado Aquí se estuvo Predicando un tema Muy fuerte En la campaña De caballero Un tema Muy fuerte Y es que hay Promesas Usted le hicieron Una promesa Pero cual es El propósito De esa promesa Para que Dios Lo llama Para que Dios Lo envía Para que Dios Lo escoge Para que Dios Lo planta En un lugar Usted está plantado En el 24 En la colina En la colina En San Pedro ¿Por qué? Porque Catluna Si ha hecho Este dinero Porque Benny Hill Si ha hecho Este dinero Yo también Seré el próximo Rico Gloria al Señor En las naciones Porque es lo que Tú estás pensando Y tú te has Preguntado Y le has Preguntado Al Padre Y al Espíritu Santo De rodillas Dime Si esa es tu Voluntad Que yo me haga Rico y millonario No es la voluntad Del Padre Si Dios te envía A aquellos lugares Que bueno Hay un propósito Hay un propósito Por algo Dios te va a enviar No para que Siba el poderío No para que te monte En el ala De avión Ni de plata Ni de hierro Como alguien le llama Es para que Glorifique El nombre de Dios En aquel lugar Pero varón Yo vivo En un edificio Donde delante de mí Vive un hechicero Donde al lado Vive una prostituta Si doy la espalda Hay un homosexual Como hijo de Dios Porque yo tengo Que estar en este lugar Pero a mí Tú me lo estás preguntando Vete de rodillas Conéctate Con el de arriba Ve allá A la dimensión Del Padre Y dile Padre ¿Por qué me permite Estar en el medio De esta persona? Si soy tu hijo El problema Es que hay un propósito De que Dios Te tiene en aquel lugar Tal vez no lo está mirando Pero en dos días Va a darte cuenta Porque Dios Te puso en el lugar De repente La prostituta Dice Yo quiero a Jesús Entonces tú vas a decir Wow, wow Ahora lo entiendo ¿Por qué me trajiste? Porque había una mujer Que estaba atada Y hoy te ha conocido Te doy la gracia Porque me pusiste En este lugar ¿Dónde tú estás? Es que el lugar Dios te ha plantado ¿Dónde Dios te puso? ¿Qué tú estás haciendo Para que el propósito De Dios Se cumpla en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te ha dejado engañar Del enemigo? Porque tu lucha No es conmigo Tu lucha No es con el profeta Ni el evangelista Tu lucha No es con el pastor Tu lucha No es con el vecino Tu lucha Es quien está Detrás de todo esto Por destruir Al vecino A la iglesia Al profeta Y al evangelista Hay un diablo Un demonio Que se ha preparado Para derribar La iglesia de Cristo Para derribar Los ministerios Aquellos ministerios De oración Son atacados Por el diablo Aquellos ministerios Proféticos Son atacados Los matrimonios Son atacados Aleluya Las naciones Son atacadas Pero hay armadura El poder de Dios Todavía se está Manifestando Para derribar Toda fortaleza Póngase de pie Iglesia Póngase de pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer A los tiempos? ¿Qué voy a hacer Para yo vencer? Mi vida está siendo Atacada Estoy siendo golpeado Por el enemigo Vientos fuertes Me están soplando Siento que La comida No me llega Como me llegaba Todas las enfermedades De la tierra Me persiguen Todos los problemas Van detrás de mí ¿Por qué está pasando esto? Tal vez dice ¿Por qué me pasa a mí? Lo que pasa Es que tú eres un candidato Tú estás Lento Preparado Para recibir Lo que Dios Te ha prometido Pero Satanás Y sus demonios No quieren Que tú llegues A ese lugar Esto no es solamente Para usted Exibir un saco No es para usted Exibir una colbata No es para Exibir El carro Del año Esto no es Que yo he visto mejor Que yo canto Más lindo Esto es conocer El propósito De Dios Y para qué Fuimos llamados Para qué Tú eres Un adorador Para qué Tú eres Un profeta Para qué Eres evangelista ¿Por qué Dios te eligió Como maestro De la iglesia? ¿Por qué Dios te eligió Como la maestra De escuela Dominicar? ¿Por qué Dios te tiene En esta congregación? ¿Por qué? Hay un propósito Pero tenemos Una lucha Y cada minuto Cada segundo Satanás Está buscando Estrategia Para derribarte Para tumbarte No permita Que esas puertas Se abran Porque el día Que se abran Satanás Entrará Y no Va a poder Cumplir Tu propósito Así que Mi querido Hermano Levante su mano Al cielo Y que esta noche Le damos Gracias a Dios Y antes De irnos De este lugar Yo quiero Hacer una oración Por ustedes Bendigo de verdad La iglesia A los pastores Bendigo los evangelistas Y cada cual Que hoy Está aquí Si le doy Mi testimonio No terminaría Hoy Si le cuento Mi vida Tampoco Porque para este Tiempo Yo no pensaba Estar de pie Y muchos Muchos de los Que están aquí Saben la historia Gloria al Señor Satanás vino Detrás de mí Satanás entró Por el matrimonio Y todos Muchos saben La historia Muchos saben La historia Muchas lágrimas Corrieron Por esto Por esta vista Y cayeron A mi labio Pero todavía Estamos de pie Todavía estamos De pie Y no solamente Yo Usted Y otros Que están a su lado Han pasado Los peores Procesos Pero todavía Están de pie Por algo Usted está de pie Por algo No murió Por algo No está en el mundo Por algo No está tomando alcohol Por algo No está En la cocaína En la prostitución En la hechicería Por algo Usted Hoy está aquí Todavía Porque Dios Usted lo eligió Lo odió Lo escogió Para este tiempo Lo que yo quiero Que usted entienda Y yo quiero Orar en esta noche Por todos Aquellos hermanos Aquellos hermanos Que con su humildad Le dan un pecozón Al diablo Aquellos hermanos Que con su humildad Hacen que el diablo Salga de su alrededor Yo quiero que usted Pase aquí Y yo quiero que mi hermano Y dobi Venga acá por favor Pase aquí Venga Yo quiero orar Por esos hermanos Yo quiero orar Sea un solo hermano Y yo quiero que Todos los amigos Que hoy no visitan Que no son cristianos Yo quiero que vengan Y se me paren aquí Que quiero hacer una oración Por ustedes Pasen los amigos Si hay amigo aquí Yo quiero que pase Gracias porque Hay un hermano Que se atrevió Que En esta noche Se ore por él Hermano Para los pobres Es el reino de Dios Si usted se cree rico Que no necesita Gloria al Señor Si usted es un amigo Póngase aquí de este lado Otro amigo más que viene Los amigos Pónganse de este lado Y dobi Yo quiero que usted Suba para acá arriba Suba para acá Los hermanos Que necesitan la oración Están pasando Gloria al Señor Y tal vez la gente Está esperando código No hermano No hay código Esta noche El código Es que Cristo viene El código Es que Cristo Está preparando A su guerrero Lo está preparando A los guerreros De Cristo Satanás No puede tocarlo Él tratará De derribarlo Y de tumbarlo Pero no va a poder Porque Dios Está con ellos Porque usted ha sido Llamado para algo Especial Y yo no quiero Que nadie se me vaya Hasta que no se termine El culto Gloria al Señor Es toda guerra Y yo quiero Que los hermanos Que no vienen a la oración Para que se oren por ello Yo quiero Que sean valientes Y que tiendan La mano hacia acá Hay jovencitos ahí Que están siendo Sarandeados Por el enemigo Dios lo ha llamado Y hay ministerios Preparados para ellos Listos para entregarlos Pero Dios Está esperando Por ti Todavía Él quiere más Todavía Él quiere más Todavía Él quiere más Que una camisa Planchada Todavía Él quiere más Y yo le decía A un joven Que Dios Él me dijo ¿Por qué? Yo siendo pelotero No puedo ser cristiano Y yo le dije ¿Quién te dijo eso? Dios quiere Peloteros Profesionales Pero que estén conectados Con Él Dios quiere Maestros Doctores Pero que estén Conectados Con Él No todos Serán pastores Ni evangelistas Usted puede ser Un pelotero De grande liga Pero conéctese Con Dios Tenga una relación Con Dios Usted puede ser Un buen guioniero Pero conéctese Con Dios Hermano Doví Yo quiero que usted Me vaya llorando Por los hermanos Que están acá Y ustedes Que están aquí Mírenme bien Mírenme Ustedes no están aquí Por una mera casualidad Ustedes no están aquí Simplemente Por una invitación Que le hicieron Ustedes no están aquí Porque vieron un culto Donde estaban cantando No Ustedes estaban aquí Porque Dios Tenía este día Plasmado Marcado Para que hoy Ustedes estuvieran En este lugar Dame tu mano Joven Tu vida Separado de Dios Mira Tu vida Separada de Dios No es nada Y Dios Te ha hablado Muchas veces A través de sueños Y si tú No moriste Aquel día Es porque Dios Te dio este día Marcado para ti Porque para este tiempo Sataná Te quería muerta Pero alguien Estaba orando Por ti Alguien estaba Orando Por ti Pero había Alguien Que envió Sus ángeles Para que te guardaran Y te cuidaran Y hoy te digo Joven Que tú necesitas Dios En tu vida Dios puede contarte Tu vida entera En este momento Pero Dios No te ha llamado Para eso Te dice Que hoy Quieres salvar Tu vida Tus lágrimas Que están corriendo No es por una casualidad Usted ha sido tocada Por el poder De Dios Yo no te veo Como te ve papi Ni te ve mami Yo no te veo Como te ven los vecinos Como te ven los demás Dios ¿Sabe cómo te ve? Como su hija Tú tienes sangre De realeza De reino Tú tienes sangre De Dios Por eso en esta noche Yo te digo Llévate a Jesús Para tu casa Y verá Que será diferente Cierra tus ojos Espíritu Santo Ven sobre ella Tócalo en esta hora En el nombre de Jesús Espíritu Santo De Dios Completa la obra Habla su vida Tú la trajiste Con un propósito Cumple el propósito En su vida En que el nombre De Jesús Te nazaré Gracias Señor Ven acá joven Echa para acá Dame tu mano Tú sabes que Dios te ama Te fuiste cristiana Alguna vez No he sido cristiana Tienes familia cristiana Cierra tu som Porque le voy a pedir a Dios Que te tenga Que te haga tus ojos Recíbelo Ahora Padre está en tus manos En esta hora El mano El mano Extienda las manos Hacia acá Extienda su mano Hacia acá Que no hemos terminado Extienda su mano Hacia acá Extienda su mano Espíritu Santo Ese niño Que está en ese vientre Está en tus manos Sano Y sal Por lo que haremos En la tierra Y que el nombre De Jesús Levanta tu mano Mujer Usted necesita La oración Usted no es cristiana Levante su mano Levante su mano Las dos manos Suelta el bulto Levante su mano Y créale a Dios Echame para acá Dame tu mano Quédese ahí Con la mano arriba Tú sabes que tú Estás aquí Porque Dios te ama Y me pregunta ¿Tú aceptarías Al Señor En esta hora Como Él te acepta a ti? ¿Te debería Aceptar al Señor En esta hora Y ser parte De este reino? Dice que no Levanta tu mano Y quédate ahí Levántame las dos manos Tú estás aquí Porque Dios Tiene un propósito Contigo ¿Tú lo crees? ¿O no lo crees? Si tú quieres Que esto se cumpla En tu vida Hoy es tu día Y no estoy aquí Para meterte en miedo Extienda su mano Iglesia No se canse No estoy aquí Para meterte en miedo Estoy aquí Para decirte Que sin Cristo Está muerto Cristo Es La esperanza Y si todavía Está vivo Hasta el día de hoy Es porque Dios te ha preservado Desde el vientre De tu madre ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a perder En este mundo? ¿Vas a seguir En el pecado? Salva Por tu vida Buscar a Dios Mientras puedas Ser buscado Hoy es tu día Gloria al Señor Levántame la mano Los jóvenes que están aquí Todos los que están ahí Usted jovencita Levántame su mano Venga acá Usted está embarazada Venga acá No se me vaya Quédeme si hay Rápidamente Usted aceptaría Jesús hoy Y enseñaría A ese niño Por el buen camino ¿Aceptaría Jesús? ¿Quiere ser parte Del reino de Dios? Si quieres ser parte Solamente dime que sí Porque con tu boca Te salva Y con tu boca Te condena ¿Qué me dice? Te salva esta noche Te salva O te condena Tú eres que sabe Lo que tú digas Lo que Dios va a hacer ¿Qué me dice? Te salva hoy Te salva No, no Díbelo con la boca Te salva Sí Te salva Sí Denle un aplauso fuerte Porque hay una vida aquí Que quiera Jesús Échame para acá El hermano Adobí Váron, óreme por ella Ahí mientras tanto Vamos a aprovechar el tiempo Un profeta aquí Ah, ok Adobí, óreme por ella Venga Adobí Joven Dame tu mano Esta es tu hora Llegó tu hora Llegó tu hora Hoy acepta al Señor Como Denle otro aplauso Que hay otra vida aquí Hay otra vida aquí Esos son los que me gustan El hermano Órame por ella Por la dos Que van a hacer confesión de fe Jovencita Usted Venga acá Deme su mano Míreme Usted se atrevería A cambiar de estilo de vida Se atrevería a ser parte Del reino de Dios Este año 2015 Para que esos sueños Que tú has tenido Que no se han pulido Cumplir Durante los años Que tú tienes De ahora en adelante Comiencen a ejecutarse Y a cumplirse Te atrevería a aceptar Al Señor No vengo a condenarte Ni Cristo tampoco Sino a salvarte Te lo lleva Para tu casa hoy Te salva con tu boca O prefiere condenarte Que me dice Dime que si Te salva hoy Sé sabio Como ellos Acepta al Señor hoy Lo acepta Pero quiere la oración Levanta tu mano Entonces Levántala Espíritu Santo Levántala a dos Espíritu Santo Tócalo ahora Por el poder De la palabra Padre Gracia Tú eres del reino De nosotros Tú eres del reino Que tú eres de Dios Ese niño Tú lo quieres guiar Por los caminos de Dios ¿No verdad? Que sea un buen predicador ¿Sabe lo que tiene que hacer En esta noche? Acepta a Jesús Y después Él Seguirá contigo ¿Qué me dice? ¿Te lo lleva para tu casa? Dime que si Porque Él Está esperando Esa respuesta ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir que no? Después de lo que Dios Ha hecho con tu vida Vas a seguir Tú eres una reina Una princesa de Dios Pero en su mano Te lo lleva hoy Llévatelos para tu casa ¿Qué me dice? Dale un aplauso Porque ella dijo Que sí también Ores por ella Ahí mismo Ores por ella Dale ese aplauso fuerte Al Señor Estamos aquí Estamos de fiesta ¿Cuánto lo creen? Póngase la mano Donde le duele Que no vamos Reprenda la enfermedad Dile enfermedad No tiene lugar En mi cuerpo Póngase de pie Que voy a entregar Al pastor Fabio Si está por ahí Por favor Para que Nos despida ya En esta noche Pero no se me vaya Póngase de pie Los que están sentados Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase la mano Donde le duele Los que están enfermos Y en el nombre de Jesús Declaramos Sanidad En esta noche ¿Cuánto lo creen así? ¿Cuánto lo creen? ¿Tiene problema en la garganta? Ponte la mano en la garganta ¿Tiene problema en los riñones? Ponte la mano en los riñones Y yo creo que Dios Lo va a sanar Ponte la mano En la espalda En el hombro En el ovario Donde tú tengas el problema Reprenda la enfermedad En esta hora En el nombre de Jesús Le ordenamos a la enfermedad Que salgan de los cuerpos Por el poder de la palabra En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estoy creyendo Decláralo 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 que usted es sano Decláralo que usted es sano Decláralo que usted es sano En esta En esta noche En esta noche Usted es sano Por el poder de la palabra Se van sano Dele ese aplauso fuerte a Dios Padre Sánalo Decláralo que usted es sano Decláralo que usted es sano